El amor es un rayo Vuelve a Petición Popular La pareja más controversial de todos los tiempos Yolandita Monge y Anthony Ríos La historia continúa Ahora un tú a tú El viernes 29 de junio En el lugar donde lo querías ver Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Yolandita Monge y Anthony Ríos Esta historia continúa Boletas a la venta en WEPA Tickets and Movie Max Ticket Express y la Boletería del Teatro Información 809-221-1414